Con su gran cosecha Si algún rico pensó ¿Qué haré si no hay donde guardarla? Pensó mis graneros los derribaré Y en nuevos podré almacenarla Así me diré satisfecho Acumulé cuando esperaba Por años comida y bebida tendré Sin que me preocupe de nada Aléjense de la avaricia Jesús le decía a la multitud Porque no hay pie Mayor que la vida Y no hay abundancia Que sea mejor Que dar vida y amor Muy pronto aquel rico espantado quedó Cuando el mismo Dios fue y le dijo No ves insensato que hoy vas a morir Sin llevarte nada contigo Ya ves poco importan tus bienes Cuando ya se acerca el final Mañana otros tantos tus bienes tendrán Creyendo ganarte has perdido Aléjense de la avaricia Jesús le decía a la multitud Porque no hay bien Mayor que la vida Y no hay abundancia Que sea mejor Que dar vida y amor No el mucho tener nos da felicidad Sino el compartir como hermanos Que mucho atesora no sabe guardar El bien más hermoso y preciado Y mientras hay gente sufriendo Un mundo indolente y sin pan Hay quien su granero quiere abarrotar Y olvida a los necesitados Aléjense de la avaricia Jesús le decía a la multitud Porque no hay bien Mayor que la vida Y no hay abundancia Que sea mejor Que dar vida y amor ¡Gracias!